¿Qué es el resultado de los 60 años de estar de director de fotografía? De alguna manera, que es el resultado de 60 años de estar de director de fotografía, que se dice rápido, ¿no? Entonces, pues bienvenido es, pero que no lo acepto como un parón, como una cosa, dice, bueno, a partir de aquí, al sofá, es decir, eso me parecería contraproducente. Entonces, está muy bien como reconocimiento, pero a partir de aquí hay que ir más allá. Lo que ocurre es que la imagen se está volviendo cada vez, cada vez más importante. Entonces, todo lo que tenga, de alguna manera, porque todos los festivales, de alguna manera, son enseñanzas de, entonces, este festival particularmente coge muy bien las películas, tiene una dirección que creo yo que es de las mejores que hay, en el sentido de que va a poner al espectador al tanto de lo que está ocurriendo en la imagen en el mundo entero. Yo creo que hay una cosa que yo pienso que se debería haber hecho desde hace tiempo, y todavía no se ha hecho, es la enseñanza y el análisis de las imágenes en las escuelas. Pero en las escuelas desde pequeño, porque al fin y al cabo, la imagen va a ser una forma de expresarse y de comunicarse cada vez, cada vez más importante. Lo estamos viendo, lo estamos viendo día a día, con todo esto que está ocurriendo con los smartphones and company. Entonces, se está convirtiendo en una forma de comunicarse de la que no hay enseñanza práctica. Te enseñan a escribir, te enseñan a leer, ese tipo de cosas, pero no a analizar imágenes. Sería importante que se enseñase a los chiquillos desde muy jóvenes a poder ver a través de las imágenes, y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para además luchar contra las falsedades en imagen, que hay muchas. Experimento cada vez que me enfrento con una película, pero no lo analizo realmente totalmente, sino que va encajando una cosa con otra y te enfrentas a la película. Digo esto porque, por ejemplo, Mujeres al borde del ataque de nervios, película de Pedro Almodóvar, la primera que hice con él. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que yo todas las películas anteriores, siempre había tratado de crear relieve en la pantalla, una luz que diese fuerza y corporeidad a todo lo que hubiese en la pantalla, si fuese rostros, cuerpos, muebles, lo que fuese. En la película de Pedro Almodóvar es todo lo contrario, en las Mujeres todo está lleno de luz y casi todo está, digamos, de alguna manera sin relieve. Todo está, es un poco plana, un poco plana. Eso no me lo dejó él, eso de mis charlas con él y de ver cómo eran sus películas, colegí que ese era el tono que necesitaba la película y acerté. Porque realmente esa película, desde el punto de vista de imagen, marcó época en la filmografía de Pedro. Aquí hay un factor que hay que tener en cuenta, que bueno, como muchos directores de fotografía en España, yo me autotitudo director de fotografía del Mediterráneo. Es decir, que la luz que yo muestro en mis películas es una luz que yo hablo de Mediterránea. ¿Por qué? Porque yo me crié en Tánger, que al fin y al cabo es también Mediterráneo, aunque tenga parte del Atlántico, pero es también Mediterráneo. Y la luz que yo veía constantemente en mi casa era una luz espléndida, con el sol entrando por las ventanas o por los balcones. Y eso me hacía estudiar desde pequeño cómo entraba la luz, rebotaba en algún sitio, daba de un lado a otro, sin yo saber qué me iba a dedicar al director de cine. Entonces, eso marca una diferencia. Nuestra juventud, en el lugar en donde nos criamos, está claro que marca una diferencia. El director de fotografía francés o inglés, si va uno a ver una película francesa o inglesa, generalmente no entra el sol por la ventana, generalmente. Salvo algún director que pueda ser de la Costa Azul o algo así. Pero si no, hay que tener en cuenta que el 95% del cine se hace en París, o sale de París, de la productora de París. Y entonces lo que ocurre es que la luz de París tiene apenas 30 días con sol real en el año. El resto puede ser otros 30 días medio nublado, medio sol, y el resto nublado. Y entonces eso condiciona la fotografía, porque el director de fotografía, el director, todos se han criado con una luz así y el resultado se ve en pantalla. No entra el sol casi nunca por las ventanas. Al contrario que en el cine, que yo he hecho todo, que el sol inunda las ventanas. Entonces, de alguna manera, hay que tener en cuenta en dónde nos criamos, porque eso va a condicionar nuestra fotografía. Yo lo tengo bastante claro. Seguir disfrutando del cine de autor, venir a la Seminzi, ir al cine, en la Seminzi y fuera de la Seminzi. Es importante. Nada más. Gracias.